Hola No sé si se me ve bien Amigos, hola que tal, como están? El día de hoy vamos a hacer un recorrido bastante amplio también Y muy chévere porque miren donde me encuentro En el parque zoológico de Huachipa Estamos acá en Huachipa, valga la redundancia Vamos a recorrer hasta lo más recóndito de este lugar Y ustedes van a poder conocer este lugar de la mejor manera Mediante un videoblog Vamos a ver, vamos a conocer, vamos a ver que tal es En primer lugar quiero comentarles que la entrada para un adulto cuesta 21 soles Acá está mi boleta de pago y este es el ticket que te dan Y detrás de este ticket te vienen algunas recomendaciones Es muy importante seguir todas las recomendaciones Para poder tener un mejor estadía acá en la visita en este lugar Así que sin tanto preámbulo vamos a recorrer este lugar Vamos a ver que tan bonito es Vamos a recorrer este lugar por favor Acompáñenme Voy a dejar mi entrada Muchas gracias señor Ahora sí, vamos a empezar con este video Vamos Primera apreciación de este lugar Hay mucha gente que se toma fotos ahí A simple vista son estatuas de animales En la cual las personas se toman fotos Porque es como la bienvenida de este parque Amigos, otra apreciación que se ve ni bien entras al zoológico Es este tren Que de hecho tiene un costo extra Porque te cobra 2 soles por niño Y 3 soles por adulto Para que recorra gran parte del zoológico Pero ojo que las personas que vienen también lo pueden hacer a pie Pero en este caso nosotros vamos a recorrer con el tren Posteriormente a pie Para poder observar todas las cosas atractivas que hay en este lugar Así que rapidito hay que subirnos al tren Porque ya se está lleno Hay opción para subirse todavía Ok, ya se lleno este tren Pero allá atrás hay otro Y la gente va corriendo Como para subirse rápido Y ganar un buen lugar Este es el ticket que te dan ¿Hace paradas o es de corrido? No, es corrido Ah, es corrido Corrí 10 minutos Ah, ya Ah, buen dato Dura 10 minutos Y es de corrido O sea, no hace paradas ni nada Acá por la parte interior del zoológico Se aprecia un mapa Donde ahí te muestran algunos de los animales simbólicos de este lugar Y acá está el mapa en general El trencito nos hizo este recorrido por las líneas negritas Todo este recorrido nos hizo por la parte de acá Y pudimos apreciar muchos animales bonitos Así que ahora vamos a recorrer caminando todos estos lugares Y me llamó la atención una parte donde habían juegos O sea, habían juegos muy bonitos O sea, que ahí estaban muchos niños Así que si vienes con tu familia y con tus hijos Tienes la opción de llevarlos a esos juegos Para que se distraigan y no Y pasarla bien Muy rapidito les voy a mostrar el primer animal Vamos Esto no es animal Pero es el dinoso El flamenco austral Que mide 1 metro 45 Claramente tiene el tamaño de tu amiga La que mide 1 metro 50 Amigos, acabamos de llegar al sector de los felinos Vean la belleza de este tigre Realmente es impresionante Así que vamos a cambiar el lente de la cámara Para poder observar mejor Este animal se parece a mí Porque casi siempre anda solo Hola Hola Es grande Quiero que vean la parte de las garras Miren Es realmente grande La diferencia de este tigre Con el otro Es que este si Disfruta el hecho de nadar Que bobo yo amigos Pensé que solo había un tigre blanco Pero acá hay muchos más Miren Que no se le llega a ver bien Porque la luna está Bastante sucia la verdad Y por ahí hay más Miren Miren Voy a ponerlo así Para que vean cuando se para Como es Y este es mucho más pequeño Del tigre blanco Que les acabo de mostrar Hace ratitos A ver No estoy seguro Si hay este Leones O sea machos Pero acá hay una Leona hembra Ahí está Es también realmente grande Un poco más pequeña Que los tigres blancos Que les acabo de mostrar Pero O sea No hay mucha diferencia De tamaño Es una leona No Acá hay este Leones machos Y ahora entiendo Porque le llaman El rey de la selva Porque realmente es Grande Demasiado grande Las patas del león También son grandazas Bueno acá también Encontramos a los pumas Lo hicimos demasiado zoom Y a diferencia Del león y el tigre Este puma Si es un poco más pequeño Miren Acá tenemos un jaguar Llamado otorongo También Amigos Estamos como que A 150 metros Del otorongo Y se le puede apreciar Por allá Ahí está La entrada que pagué Nos cubre también El ingreso Al acuario Del zoológico Así que Ahorita vamos a recorrer Y visitar este lugar Amigos Nos encontramos Dentro ya Del parque acuático Y la única advertencia Acá que nos dan Es no tocar nada Y tampoco hacer fotos Con flash Amigos Acá podemos apreciar A los caballitos de mar Yo tenía realmente La idea De que estos animales Serán Como que grandes Pero no son pequeñitos El pez roca Realmente es un pez roca Porque No se mueve O sea poco Ligeramente Casi nada Oigan Realmente me siento Como un pez en el agua Hola amiguitos Como están Me llamo Salomón La verdad No estoy muy lejano A ustedes Porque podría ser Salmón Pero me llamo Salomón Amigos Como les va Mira Si yo sería un pez A la que enamoraría Sería A A ella Porque realmente me gusta Es bonita Como que diferente A las demás Amigos Acabo de encontrar a Nemo Lo estaban buscando Y yo lo encontré Lo encontré Realmente lo encontré Acá está Dora La amiga Dora Si no tendríamos prudencia Lo podríamos tocar Y meter la mano Y todo Pero está prohibido El pez raya El pez raya Y por ahí vemos Como que otros peces Yo diría que son Bagres O carachamas Pero Está con pez raya Entonces No hay conclusión Que pueda sacar Vamos a subir Un circuito Un poco Alto Y acá encontramos Al águila mora Vamos a ver Ahí está El águila mora El rey de las alturas Amigos 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 Tenemos acá Los camellos ¿Eh? Allá No se ve bien Que está haciendo Pero A ver Le va a dar su comida Tenemos a los camellos En todos lados Están los choros Acá tenemos El mono Choro Bueno Por lo menos Ellos tienen un poco Más de libertad Porque están como Que al aire libre Y lo que A ellos les aleja De nosotros Es el agua El mono Maquisapa Ajá ¿Qué onda bro? ¿Qué haces hermano? ¿Qué te cuentas hermano? ¿Qué novedades? ¿Cómo va la familia? ¿Bien? Nutria marina Vean la velocidad Con la que nadan Estos animalitos Hermano Hola ¿Cómo estás? Ey Nada No se siente Alá Qué chévere Nunca había visto esto Me quedo sorprendido Mira Mira Ey Hermano El lobo de mar Bueno este si es inmenso Miren la belleza De este lobo Es inmenso Amigos Acá tenemos El pingüino Humboldt Qué belleza Indican que las Pulseritas Que le ponen En las aletas Como que tienen Unas pulseras Y es para que Las personas Que lo atienden Lo puedan identificar De alguna u otra manera Tenemos el cocodrilo De tumbes Ahí se ve Y están por allá Ahí están Este es el cocodrilo De tumbes Amigos Quise ver la participación Del show de lobo marino Pero esto Para que no les pase Lo que me pasó a mí En el anfiteatro Acá mismo en el parque Solo hay dos presentaciones Uno que es a las 11 y 45 de la mañana Y el otro que es a las 2 y 45 de la tarde Así que esto ya para que ustedes sepan Cuando van a venir Porque realmente es bonito Porque he escuchado que la gente se ríe mucho Están ahí aplaudiendo Haciendo bulla Hay mucha algarabía ahí dentro Así que esto es lo primero Creo que deberían observar Por acá tenemos un cuadro de imagen Donde se ve el orden En cuanto a tamaño creo De los felinos Está el gato Está la oncilla Está el margay Está el tigrillo Está el jaguarundi Está el puma Que es un poco más grande Obviamente Está el jaguar Que es más grande que el puma Está el león Que es más grande que el jaguar Y por último tenemos Al tigre de bengala Que es mucho más grande que el león El león tiene en largo 1.7 Y 2.5 Ese es el promedio De la medida De la mayoría de los leones El tigre tiene En largo De 2.5 A 3.9 Métro O sea es más grande Granja interactiva Zona de camélidos Vamos a ver estos animales Bueno aquí está la alpaca Mis colegas Son poligamos Los machos pueden tener De 5 a 10 hembras Como otros camélidos Tienen las patas Acolchanadas O sea Esas patas acolchanadas Hacen que no se destruya La vegetación que tienen En su hábitat Amigos Acá tenemos a las vicuñas Y por acá Las vicuñas Hola ¿Cómo estás amiga vicuña? ¿Cómo te va? Gracias por ignorarme hermano Ella me llama Y me llama Ok Acá tenemos a la llama Ella es la llama Y en estos momentos Quien le llama soy yo Ok amigos Acá vamos a llegar acá Estos son creo que Animales domésticos ya Y acá tenemos A un carnerito De hecho Acá en Perú Hacen de esto Muchas prendas De alta costura No es por nada Pero esto huele Más o menos A como cuando no me baño Una semana Igual A ver Por acá Por esta zona Tenemos a la oveja de pelo Las cabras criollas Hola hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Amigos Estas son las ovejas Black belly Aunque te parezca extraño Existen ovejas Que tienen pelos En lugar de lana Y esta es una de ellas Pues Tenemos acá La cabra criolla Hola amigo ¿Cómo estás? Ah no Se deja acariciar Sí ¿Cómo te va? A ver Vamos a ver Las cabras son animales Rústicos Esto quiere decir Que se adaptan A vivir fácilmente En casi cualquier lugar A ver Hola ¿Por qué? Ah seguro Quiere limarse los cachos Creo que son ponis Amigos Observen el oso de anteojo Que belleza este animal Por dios Miren como se paran Cuando pelean Vean como es este El momento De las peleas De estos animales Animales del país de Australia Vamos a ver Y por allá tenemos Al canguro Que está de siesta Yo la verdad Quería verlos pelear Pero están Como que dormidos Por acá tenemos A Lemu Llega a ser familia De la especie De los avestruces Pero a diferencia De ellos Esta es la segunda Ave más grande Del mundo O sea La primera Es el avestruz También es un ave No voladora Amigos Hace rato Les mostré Un pequeño parque acuático De animales de mar Y por acá Peces obviamente Y por acá Tenemos un parque acuático De todas las especies Que hay en los ríos Así que Vamos a entrar Por ese espacio De ahí Por ese túnel Que ven Y vamos a ingresar Para observar Qué tipo de animales Podemos encontrar Ala Es increíble Qué tan grandes peces Pueden haber en los ríos Las anguilas Viven en zonas Fangosas No tienen dientes Ni una buena visión Por ello deben realizar Descargas eléctricas Que permiten Indicar objetivos Que ellos Realmente Inmovilizan Para después Poder Devorárselas Hola Ahí está Para los que se preguntaban Cómo son las pirañas Estas se reúnen En un grupo De 20 a 30 peces Con el fin De esperar A sus presas Obviamente son carnívoras Amigos Quiero que vean esto O sea Es inmenso Realmente No sé si sea un paiche Pero es grande Amigos Estamos acá En la zona del Dinozo Les he mostrado hace rato Y la entrada Para niños De 2 a 11 años Es 4 soles Y de 12 para arriba Es de 6 soles Así que nosotros Como tenemos 9 años Yo tengo 9 años Señorita 4 verdad Pero tengo 9 Amiga Tengo 9 En serio No ves mi cara Amigas Tengo 9 años 6 soles Acá está el ticket Vamos a pasar a ver Los dinosaurios Animatronics Así se llaman Acá Bastante bueno Amigos parece de verdad Se los juro Han visto la era del hielo ¿No? Ya pues Más o menos así El velociraptor Cada cierto tiempo Está en un movimiento Ala que chévere Este es un tiranosaurus Es un reptil Tirano Es como una hormiga De nuestros tiempos Es como un coqui Vean este tiranosaurio Estos Estos Dinosaurios Notan nuestra presencia Y ya se mueven Hasta ahora Si entraron en movimiento Miren esto Que belleza Es muy bonito La verdad Mueve Mueve hasta los ojos Miren Este es el Movimiento que hace O sea yo sé que no es real Ni nada Hay algo que nos separa Y es algo Totalmente fácil De cruzar Se los juro que yo ahorita Tengo la potestad De cruzar Y agarrarlo Y tocarlo ¿No? Pero de verdad Que me da miedo Para pasear en este bote Que de hecho También hay este servicio Acá en el Zoológico de Huachipa Este te cuesta 6 soles Pueden subirse hasta 4 personas Yo tenía que pagar Solo 6 soles Pero en este caso Me uní a esta familia Que son 3 nada más Entonces conmigo son 4 Y solo pueden subirse 4 personas La señita acá Me ha adoptado un rato Ha adoptado un joven de 18 años Que anda perdido por el mundo Siento Siento que Como si fuese una terapia Porque estás pedale Y pedale Por el lago La verdad que te desestresa Porque Puedes tocar el agua Aunque está meloso Igual Por esta zona Tenemos al avestruz Por acá tenemos Una cebra pequeña Ahí está Esa es la cebra grande Polos relacionados Al zoológico de Huachipa Y me gusta bastante Ese polito que está ahí Que lo tengo acá también 25 soles Al alcance del bolsillo Y ahorita me lo voy a probar Para ver que tal queda Que tal me queda este polito ¿Está bien? Ok Acabamos de terminar este tour Por la parte de acá Le compré este polo A la señora Está muy bonito De hecho Me tomé algunas fotos Pueden observarlo acá Totalmente recomendable Pueden venir a este lugar Hay muchos datos Que me he olvidado comentarles Pero ahorita mismo Les voy a comentar Me voy a acomodar Bacán para poder conversar Ustedes y yo Uff Ya Ya estamos acomodados Este Pueden venir a este lugar Es 100% recomendable Este Hay niños de De 2 años Hasta los 6 años Creo Si no me equivoco Pagan 14 soles Nada más Y las personas ya adultas O de esa edad para arriba Ya pagan 21 soles La verdad que se disfruta mucho En este lugar 21 soles Creo que es un dinero Bastante accesible Para poder disfrutar Todo lo que se disfruta Acá Valga la redundancia Yo sé que estoy repitiendo Es muy desestresante Puedes venir con tus amigos Si quieres solo Así como yo Dale like a este video Si te gustaría que visite El parque de las leyendas Porque es un lugar Bastante bonito También me han dicho No he podido visitar Inclusive me han dicho Que es mejor que este lugar Así que dale like a este video Si te gustaría que vayamos allá O déjame en los comentarios O hazme saber De alguna manera Este Para poder visitar El parque de las leyendas Bueno No tengo nada más que decirles Sino quiero agradecer A todas las personas Que están viendo los videos Y pues este Si lo puedes compartir Estaría muy agradecido Muchas gracias Conmigo será hasta la próxima Y nos vemos en un próximo video Chao chao Cuídense amigos Today I don't feel like Doing anything ¿é destroyed? ¿Ves? Están Gracias.